¿Qué tipo me estás siguiendo, mi fe? Con la mano vacía, tú vienes para acá, mi amor, porque yo no hago nada con la mano vacía. ¿Qué pasa? Vamos a mostrar nuestro trabajo. ¡Ay, mi amor! ¡Bueno! ¿Qué es, Fanny? ¿Qué? Tengo un poco lo tarde, pero estamos aquí. ¡Oh, bien! Así es, aquí no la va la vacuna. Gracias a Dios por un día más. Y el portugués no empieza a ser especial, ni la valla. Pero eso son sencillas. Oye, dime. Lo primero que voy a decir, mi amigo. Cógeme la macota esa de ahí. Realízame la deuda que tiene todo el mundo aquí. Para que empiece a cobrar el de ahí. O no, ¿qué vamos a hacer? Ahí va, mi amor, el pimiento. ¿Qué vas a ver esto? Toda esta gente, ve, mira. Toda esta gente, mi bebé. Toda esta gente tiene que estar pegando, ¿eh? Entonces esta vaina es nada más de deuda. ¿Y qué usted quiere que yo haga ahora? Bueno, que salga casa por casa a todo lo que deben, todo lo que están anotados ahí. Usted agarre, va y le cobra. Yo voy a ir de Marisol entonces, le doy a 500. No, bebé. Sí, porque no vamos a tener nada más la gente cogiendo fiado y cogiendo fiado y nadie pan. No, bebé. Marisol. Marisol. yo vine a cobrar la deuda de 500 pesos ese hombre está regadísimo que me mandó para acá directamente se puede aguantar porque yo no tengo ni marido y tengo trabajo como todo el son guay te averigüen para ni algo no sé de su casa pero usted no cree que se pueda pagar de otra forma como usted cree que se pueda pagar que yo no sé pues lo está reclamando de otra forma usted habla con él de otra forma vamos a reservarlo vamos a pagar esos 500 pesos que no es que me mandó ese dinero pero vamos a pagar esos 500 pesos por qué hay misericordia qué me estás haciendo mujer Dios santo qué me estás haciendo tú a mí te has asesinado claro te tengo que hacer cosas ya, me hacélemme la puesta, me favor está bien, mami ya, me ha salido ese 500 ay, Dios mío como yo le digo a ese hombre que yo no cobre ese dinero algo se me ocurrirá en el camino ¿quién te importa? eh, peñuelen eh, peñuelen ya, yo cobre esos cuatro, no fue tan difícil ya, volarme entonces, ven adiós ¿dónde están, matito? ¿dónde están? búcalo ¿dónde están esos cuartos? búcalo, mierda todo lo posible atrás, búcalo, todo lo posible atrás y qué te hiciste los cuartos? se habían pedido tantas bregas que me dio a mí coge su dinero ¿usted sabe qué es eso? oye, eso es tu vento a mí no vengas a hermelo a mí jefe cinco años con un té ¿qué es 500 pesos? ¿cómo tú vas a salir con los cuartos ahí y ya con los cuartos ahí y ya están despegando? yo te voy a coger mi sueldo ya, pero eso no va a emplear con 500 pesos oye, no vamos a tener esa toma, vaina ¿qué es eso? déjame leer esa es la única, esa es de ahí la de la ticera acá ¿no? ajá llámale pero no se me encojone conmigo por eso no, pues imagínate encojonarme lo puedo hacer conmigo por el cantón ah, papita sí pues mira, coja eso de propina lo que sobra está bien grato sí traigo tú a la caja yo estoy dedicado a donde Marisol yo voy a experimentar un chingo me dejó loco vamos a ver por lo que va a hacer maris peluche dulce dulce que se me gustó con la mano vacía porque yo no hago nada con la mano vacía con un chinchín con esta hambre mi amor yo no tengo ni fuerza está bien yo te voy a traer uno ahora te espera melita 50 maracas y 25 suyo 25 25 tuyo si pues ya nada más faltan 4 de 35 como yo voy a hacer para darle esa tuta de esa chanatina déjame ir donde doña ramona te voy a comprar un poco oye no me salga de ti está bien aquí hay un señor que va a comprar no me salgo no me salgo vio vio ¡Suscríbete al canal! Mare, Marisol, mi amor Mi amor, ¿qué estamos hablando? Tú vas mi amor, ahora sí mi amor, ya estamos en casa contigo De mi vida, mi amor, de todos, ¿quieres comentar ahora? Mare, mi amor, de todos, mamá Mare, mi amor, de todos, mamá Mare, mi amor, de todos, mamá Me interesa y quiero ¿Por qué sino esta vaina será? Lo primero que le diga, que no me salga y lo primero que haces Sale, Frankie salga que lo mando para su casa y y el camino y 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